Para esta receta vamos a necesitar 5 huevos, vamos a necesitar medio litro de leche y 150 gramos de azúcar. Vamos a cascar primero los huevos y los vamos a añadir a nuestro bol. Le añadimos a los huevos el azúcar y batimos. Añadimos nuestro medio litro de leche y movemos. Aquí tengo mi flanera, si no tenéis flanera voy a poner un recipiente hondo y que si no tenéis tapa, porque esta mi flanera tiene tapa, es una flanera con tapa, si no tenéis tapa le ponéis papel de aluminio para que el vapor no entre dentro del flan cuando lo estemos cocinando al baño maría. Vamos a añadirle, no he comentado, la flanera está recubierta con caramelo líquido. Ahora ponemos nuestra tapa, la cerramos y ahora vamos a cocinar al baño maría. Yo le voy a cocinar nuestra olla GM, pero podéis hacerla en el horno o en un recipiente al baño maría o en otra olla, como prefiráis, hasta en la termomisa se puede cocinar, pero yo lo voy a hacer en la olla GM hoy. dentro de nuestra olla le vamos a colocar nuestra rejilla y vamos a cubrir la mitad del molde de agua, como unos 6 casitos. Medimos más o menos y ponemos la mitad de agua. El truco para saber más o menos, si tenemos la mitad de nuestro molde introducido, cuando lo sacamos, con cuidado porque vaya que falle esto y no se nos caiga el flan, vemos que la señal del agua va por aquí, entonces genial, lo introducimos y ponemos nuestra tapa. Válvula cerrada, menú guiso, mella presión 110 grados y lo ponemos 14 minutos. Hemos dejado terminar nuestro programa y que el vapor se vaya con la válvula cerrada. Haremos, que no tiene nada, sacaremos, sacaremos nuestro flan, lo dejaremos enfriar por lo menos dos horas en la nevera, antes de desmoldar. Este es un trocito que me han dejado para hacer la foto del flan. Bueno, tenía que estar, porque para dejarme este trocito y porque he llegado y he visto esto, si no, me parece a mí que le lo cato. Espero que os guste mi receta, le deis un like y os suscribáis a mi canal. Está listo, está listo, está listo, queda listo, ahora lo hacemos varias. Gracias.